¿Qué tal? Les saluda Patricia Daniel y quiero compartir con ustedes que ya hago parte de la red independiente que apoya con donaciones recorrentes a Noticias Uno. Necesitamos mandar un mensaje muy fuerte para que se sepa que todos valoramos este periodismo valiente, que fiscaliza, que investiga a los poderosos a pesar de las presiones políticas y económicas. Así que ojalá que se sumen muchísimos más, porque no les va a quedar fácil que nos quiten esa opción independiente que representa Noticias Uno. Mi nombre es Jesús Abad Colorado López, fotógrafo y periodista. Ya hago parte de Noticias Uno a través de la red independiente. ¿Y usted? Hola, soy Omar Rincón, crítico de televisión de El Tiempo. Ustedes atrás no pueden ver nada. Se ve algo como perdido, como blanco. Eso pasa cuando no hay libertad de expresión, cuando no hay libertad de información, que uno no ve las cosas. El periodismo independiente hay que apoyarlo. Por eso yo participé de la vaca, de la red, de ser miembro de la red independiente, dando algo de mi dinero, poco, para que la independencia viva. Y para que aparezcan realidades, para que se vea mucho más, para que aparezcan los colores, que es lo que hace la libertad de expresión, que la democracia aparezca en todos los colores. Y nosotros aquí en el Unes Festivo, pensando por supuesto en la red independiente, yo ya me uní a esta causa. Y quiero preguntarle a don Pedrito y a Polillas, y también ya. Estamos unidos con el periodismo independiente. Estamos con el periodismo independiente. A donar, ya van casi 7 mil donantes en esta comunidad, que apoyan el periodismo independiente. Donen. Son mil pesos por emisión, ¿cierto? ¿Y cómo se puede donar sangre? No. Plata, necesitamos plata. La platica que es la sangre del noticiero. Hola, yo también hago parte de la red independiente, y los invito a que hagan su aporte. Yo ya hice el mío, porque creo en Noticias Uno, porque creo en su veracidad. Hola, ¿qué tal? Les saluda Alexis Lozano. Yo ya hice mi aporte para Noticias Uno, porque soy seguidor de la red independiente. Que, 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 que. Hola, soy Ilia Calderón, y estoy muy orgullosa, porque me acabo de hacer miembro de la red independiente. Así que los invito a todos ustedes a apoyar el periodismo libre y riguroso. ¡Suscríbete al canal!